Alas nos dice que ha comenzado la actividad para don Rafael y sus más de 300 palomas que tienen diferentes funciones en su palomar de la ciudad de la Puente, California. Este jalisciense lleva más de 35 años dedicado a la colombofilia, un arte que consiste en la cría y adiestramiento de palomas para convertirlas en palomas mensajeras. Me dedico porque me gusta, es algo muy bonito, muy original. Desde chico, desde Guadalajara, no traigo la sangre. En todos estos años, don Rafael ha soltado palomas en bodas, en quinceañeras, en funerales y en muchos otros eventos especiales, dejando memorias imborrables en las mentes de miles de personas. En este palomar, este hombre tiene estas aves que cumplen diferentes funciones. Algunas son para la reproducción, otras para competencias en las que ya ha ganado miles de dólares y las blancas, que son símbolo de paz, que son las más solicitadas. Todo esto conlleva muchas horas de trabajo, como las entreno. Estas palomas tengo que entrenarlas primero aquí que vuelven en mi área y ya dos, tres meses empiezo a darles 10 millas, 20 millas. Y aquí viene lo más curioso de esta historia. Muchos pensaríamos que al haber estado toda su vida en cautiverio, estas aves podrían morir al ser liberadas. Pero no es así, ya que al parecer tienen su propio GPS para no perderse. El sistema de navegación y orientación de las palomas mensajeras sigue siendo un misterio para la ciencia. Lo que no es un misterio es que estas hermosas aves regresan a su lugar sin importar dónde la suelten. 400 millas de la esora y de San Francisco también han regresado a las palomitas. Además de ganarse la vida y entretenerse con este trabajo, don Rafael está muy orgulloso de un gran logro para él y para su raza. Soy el primer mexicano que empezó a usar las palomas blancas en la ciudad de Los Ángeles.